Yo veo la ciudad de Entre Ríos. Hay alguien de Entre Ríos aquí. Y la mujer de Entre Ríos tiene un quiste en el seno derecho y quiero que te pares. Lo estuviste palpando y lo has recibido, lo has sentido como una bolita. Eres de Entre Ríos y está aquí. Ponete de pie y vení. Ponete de pie y vení. Ahí está. Es en tu seno derecho, tienes un quiste y eres de la ciudad de Entre Ríos. Amén. Vení. ¿Dónde está el quiste? ¿En qué seno? El derecho. Amén. El derecho. El señor dice, no solo va a desaparecer el quiste, sino que voy a visitar tu ciudad, Entre Ríos. Entre Ríos, Colones. De Colón y Entre Ríos. Colón y Entre Ríos. Colón. Entre Ríos. Entre Ríos. Bueno. El señor también te libera de la fuerte depresión que tienes. Ahora saldrá eso por un tos. Por tos, lo vi. Ahora sale. Sale. Ahí va a salir por tos. Sale por tos. Sale por tos. Ahí. 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 Dios mío, cuando hay autoridad, no se pelea tanto con los demonios. Amén. Ellos obedecen, Isa. Soltá su seno, derecho demonio. ¡Ahora! Fuego. Ponete de pie y pálpate. Pálpate, busca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, madre? No está más. Ya no está más. ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos, 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 vamos. Diga, Cristo vive. Diga, Cristo vive.